Es la flor más bonita, claro, inquilhuaita de Marcaballe, guachocol, batalla, caja, con cabalica, sí, canta y canta, que mejor acompañada por los internacionales hermanos Aguirre. ¡Así bailamos nuestro Santiago con Junco! ¡Gracias! ¡BCT! ¡Perú! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 Ángel Morales, en Virginia, Estados Unidos ¡Vamos, vamos, en Chilhuayta! Ando preguntando a los jardineros Ando preguntando a los jardineros Aparecí a un visto a mi palomita Aparecí a un visto a mi ña 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 Trabajando por el Valle de Números David Roca Barretón El pueblo está contigo mi hermano Gracias por el apoyo desinteresado ¡Ahora sí! ¡Échale más! Zapatito y el pavo ño Sintau a tu chalapa ño Zapatito y el pavo ño Sintau a tu chalapa ño Y un amán que les hachca Cucumén que les hachca Y un amán que les hachca Cucumén que les hachca ¡Héctor Guerrera! ¡Saluda a sus padres! ¡Que en el cielo derrama su bendición! ¡Emiliana Herrera y Agrippina Pérez! ¡Sus hijos, sus nietos! ¡Como lo extrañan! Es una vergüenza Una vergüenza Es una ligura Después de quererme cuidado en sol Después del amarme Empieza hasta el viejo Chayna 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 Ch Gracias.